¡Y esta familia danza! 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 Nos restauró con su poder Nos vistió de amor, su sangre nos vistió De su misericordia nos vistió Cuando nos llamó, eramos un pueblo sin valor Y hoy entramos ante el rey, cantamos ante el rey Traemos nuestras danzas de amor Nos dio una corona y un destino celestial Y pronto el mental Y hoy entramos a adorar su majestad Por su amor y su bondad Entramos hoy ante su altar Traemos nuestras danzas de amor Y hoy en nuestro corazón nadie les ve Volvemos a adorarle cara a cara Con su misericordia Hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey Y hoy entramos a adorar su majestad Por su amor y su bondad Por su amor y su bondad Entramos hoy ante su altar Y traemos las danzas de amor Y hoy en nuestro corazón nadie les ve Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia, por su misericordia Por su misericordia orientados ante el rey Entramos ante el rey Entramos ante el rey Y hoy en nuestro corazón nadie les ve Traemos nuestras danzas de amor Traemos nuestras danzas de amor Y hoy en nuestro corazón nadie les ve Podremos adorarle cara a cara Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Y hoy en nuestro corazón nadie les ve Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Y hoy en nuestro corazón nadie les ve Podremos adorarle cara a cara Y hoy entramos a adorar su majestad, por su amor y su bondad Entramos hoy ante su altar, traemos lámicos de amor Lo que nuestro corazón anhelas bebe, podemos adorarle cara a cara Por su misericordia, hoy entramos ante el rey, entramos ante el rey Y hoy entramos a adorar